¡Gracias por ver el video! Bueno, ahora se va, ¿vale? Siento que mi alma se encuentra perdida Que se junta la noche de día Siento que si te veo Seguro en copos de correr Todo mi cuerpo Antes que se vayan de la teoría Seguro en copos de correr Todo mi cuerpo Antes que se vayan de la teoría Seguro en copos de correr Mucho antes no te quería Todo lo hay a cantarle Y así, 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 así te quería Y así, 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 así que Seguro en copos de correr Me devuelves que vuelvo a la vida Súbame, se manda a mi mejoría Me devuelves que vuelvo a la vida Quiero un mundo nuevo Mi corazón no lo toca a mi dedo Quiero palmas que acompañen a mi alma Súbame, se manda a mi mejoría Me devuelves que vuelvo a la vida Súbame, se manda a mi mejoría Me devuelves que vuelvo a la vida Me devuelves que vuelvo a la vida Me devuelves que vuelvo a la vida Muy bien, muy bien